La Liga de Desarrollo de Talentos está teniendo como sede una final de atletismo el próximo día 12 de octubre donde se darán cita los principales talentos en el tema del atletismo y es una final donde están presentes ocho municipios y donde nos sentimos muy contentos de recibirlos. El pueblo de Trancoso va a tener un evento de calidad a nivel estatal y nacional porque aquí estarán los principales compañeros, los principales talentos zacatecanos que habrán de representarnos en las Olimpiadas Nacionales. Yo estoy muy contento porque Trancoso se está convirtiendo, están volteando a ver a Trancoso como un lugar donde se puede desarrollar temas turísticos, temas deportivos, temas culturales y que la verdad estamos dispuestos a participar, estamos con la mejor disposición de recibirlos a todos los zacatecanos para que vengan a esta justa deportiva. Fíjate que muy contento porque gracias a la gestión del movimiento antorchista estamos hablando ya de ocho millones de pesos que serán gestionados a través de este movimiento. Yo, el hecho de ser, tú lo sabes, lo hemos platicado, somos, soy un presidente municipal antorchista, el primer presidente municipal antorchista del estado de Zacatecas, trabajando donde tuvimos que poner en primer lugar pues mucho orden financiero, mucho orden administrativo y laboral. Pero posteriormente no hemos dejado a lado el tema de la gestión. Creo que vamos a ser de los municipios que más obra pública vayamos a ser en estos últimos tres meses, en el último trimestre del año y donde vamos a estar nosotros trabajando con una serie de acciones que lo habíamos también comentado que son 100 días sin acciones. En 100 días sin acciones nosotros debemos de tener muy claro que nosotros debemos de hacer 100 acciones de alto impacto y que día a día, yo a través de las redes sociales le estoy demostrando a la gente que yo no tengo descanso, que estoy trabajando desde muy temprano. Aquí soy el primero que llega y soy el último que me voy, porque el tema de la gestión es fundamental, pero el tema de la atención de los problemas que tiene la ciudadanía también lo vamos haciendo. Debo decirte que acabo de convenir con Cedesol, un millón cuatrocientos mil pesos para el tema de electrificaciones, de drenajes y de agua potable, lo cual también va a ayudar para que al menos se realicen siete obras en estos rubros y que habrán de ser de mucha utilidad, al igual de una gestión que estamos realizando ante Sama, donde nosotros tenemos aproximadamente seiscientos mil pesos ya autorizados para el tema de este difícil problema que es el tema del agua potable en el municipio de Trancoso. Y hay una infinidad de actividades que estamos realizando en el tema deportivo, en el tema cultural, en todos los aspectos, Trancoso está trabajando para lograr un nuevo Trancoso. Así es, el próximo día jueves estaremos llevando a cabo lo que es, perdón, el próximo viernes estaremos llevando a cabo la entrega de los nombramientos en cada una de las áreas. Hay áreas de nueva creación, por ejemplo, el Departamento de Educación, donde estará el profesor Miguel de la Rosa, el Departamento de Salud, estaremos también abriendo el Departamento de Comercio, el Departamento del Empleo, porque Trancoso requiere de ese tema social, pero también del tema de desarrollo económico. Creo que Trancoso nunca había explorado ese tema, ni el turístico, ni el desarrollo económico, y ahora Trancoso va a tener una revolución porque vamos a nosotros a apostarle al tema de desarrollo económico. Estamos ya viendo la posibilidad de llegada de algunos autoservicios, de franquicias, de movilizar y de tener algunos cambios en el servicio del transporte. Vaya Trancoso va a cambiar en todos los sentidos. Por supuesto que afecta. Yo tengo, debo decirte que he batallado mucho. He estado que tocar puertas estatales, sí, toqué puertas con el gobernador, toqué puertas de finanzas. Afortunadamente son personas sensibles. Yo también sé que no podemos sacar todo del gobierno del estado y eso tiene que quedar claro. Pero nosotros tenemos que tocar en distintos lugares y no puede solventar el gobierno del estado todo ese tipo de, esa carga financiera y social que tiene. En el municipio de Trancoso está primero adquiriendo pues una situación de claridad en el tema de los adeudos. Te puedo hablar que ahorita ya son 28 millones de pesos en el tema del IMSS, donde en Antihacienda no se pagó el ISR en cinco años. O sea, hay situaciones muy complejas que yo habré de denunciar ante las instancias necesarias, no solamente en el, ahorita ante tu micrófono, sino que yo voy a ser lo conducente, pero ahorita estamos en el proceso de entrega-recepción. Yo no quisiera dar datos que no tenga precisos hasta que nosotros podamos ya demostrarlos. Nosotros tenemos 30 días hábiles para poder denunciar y para poder señalar lo que nosotros no tengamos claro. Pero te puedo decir que hay muchas anomalías. En Trancoso hay situaciones de adeudos. Vamos a andar alrededor de los, arriba, sin mentirte, arriba de los 30 millones de pesos en deuda. Entonces, Trancoso va a tener una situación financiera complicada, pero ya estoy trabajando. A diferencia de otros municipios, que debo decirte también que es muy lamentable que se la pasen llorando, y lo debo decir así, de manera muy clara, creo que tenemos, es nuestra responsabilidad. Si nosotros como alcaldes no sabíamos a qué veníamos al municipio a gobernar, pues entonces no estamos en el lugar correcto. Yo sabía la dificultad que tenía Trancoso y ahora tengo que asumir las responsabilidades y me estoy poniendo a trabajar, no a llorar. Por eso yo agradezco al gobernador del estado la sensibilidad de podernos recibir. En mi caso, estuvo aquí en mi toma de protesta, públicamente lo pedí, gobernador, necesito que nos apoye, que nos ayude a Trancoso. Pero yo también tengo que llegar con propuestas concretas. Al menos el gobernador, a todos los presidentes municipales, nos pidió que le diéramos tres obras fundamentales para cambiar nuestro municipio. Yo lo hice. Y yo creo que todos los presidentes municipales, de igual manera, tendrán que estar viendo sus prioridades. Y si una de sus prioridades es el tema administrativo, pues lo tendrán que solventar. Yo lo que te puedo decir es que Trancoso va a salir adelante con muchas dificultades, porque me estoy encontrando muchas dificultades. Ahorita el tema de la situación laboral, créeme lo que está al 200%. Había cerca de 400 trabajadores. Nosotros con una nómina excedente aproximadamente de un millón de pesos cada mes. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues a lo mejor vamos a recurrir a un adelanto de participaciones. Vamos a tocar puertas hasta las instancias federales. Y es posible que la siguiente semana me vaya a la Ciudad de México con mis diputados federales antorchistas para ver de qué manera nos van a ayudar, pero estar tocando puestas constantemente para salir adelante los problemas económicos que no son fáciles en Trancoso. Entiendo que en ningún lugar, pero Trancoso, si le ponemos una lupita, Trancoso tiene problemas mucho más grandes. Pero yo creo que vamos a salir adelante y con mucha responsabilidad vamos a tomar las decisiones adecuadas.